Siempre Radio Web Tiempos políticos, dialogamos con gente del equipo de Raúl Chureca Ascorte a quien le damos la bienvenida, muy buenos días Raúl Hola Mirta, muy buenos días y bueno, amigo se encuentra la arquitecta Antonera de María el arquitecto Alberto Baulina el arquitecta Mariela Zorrilla son parte del equipo de un grupo más grande que es, está también Lucas Bertaina la arquitecta Sabrina Jiménez también está Néstor Chicholi que está encargado de la parte de forestación junto con el ingeniero Mario Limonti así que bueno, para nosotros es un gusto tener un equipo de profesionales tan amplia y bueno, que vienen trabajando y desarrollando la actividad que bueno, ahora le van a explicar a ustedes Vamos con el caballero, el arquitecto Baulina quien conduce una cátedra de urbanismo en la Universidad Nacional de Córdoba muy buenos días, le pedimos que se presente Sí, bueno, yo soy Alberto Baulina soy un tipo bastante grande, nada que ver con esta juventud que me acompaña y bien, si bien soy docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba por otra parte, soy, siempre digo, cativense por adopción hace muchos años que te diría que el 40, 50% de mi vida se transcurre en estas calles, en esta ciudad y en esta hermosa y noble gente que la habita Y ahora dispuesto a participar de lo que es el trabajo que propone el equipo de Chureka Escorti Algo que yo nunca le dije a Chureka que mi abuelo fue el último intendente radical antes del golpe de Uriburu en realidad por la desaparición del intendente de la ciudad de Córdoba él era el presidente del Consejo Deliberante de Córdoba y él se hizo cargo durante 8 meses hasta que vino el golpe militar del año 30 ese era mi abuelo o sea, desde entonces, desde hace muchos años que estamos vinculados al radicalismo y a entender la política como la gran herramienta para transformar para bien la sociedad y en este caso la ciudad Viene seguramente a aportar su experiencia le vamos a preguntar a la juventud que se suma Antabanela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mirta, muy bien, ¿y vos? Yo la verdad sí me sumé por una invitación de Chureka sin preferencia política sino con la idea de proponer nuevas ideas y proyectos para un cativo así que bueno, desde esa parte combinamos ideas con los jóvenes y con mucha más experiencia en el grupo así que bueno, desde ahí estamos trabajando Mariela Zorrilla, otra joven arquitecta que se suma Hola, buenos días Bueno, nosotros nos hemos organizado hace unos años que estamos trabajando con un grupo de arquitectos como le contaba Chureka y algunos otros especialistas viendo cuáles son las necesidades de nuestra localidad hemos hecho un diagnóstico elevado a algunas de las necesidades puntuales de cada barrio y las generales de toda la localidad y en función de eso estuvimos armando propuestas de diseño como para darle respuesta a esas necesidades ¿Cuáles son las necesidades más urgentes por las que están pensando trabajar? Pensamos que curiosamente son las que menos votos traerían en realidad que son las acciones que no se ven básicamente la infraestructura, el VEDES de desagües cloacales y desagües pluviales queremos terminar con este hábito deoncativo de cortar clavos cada vez que llueve mucho en la cuenca alta queremos que la gente se sienta tranquila y feliz de vivir acá que no piense que el agua va a ingresar y por otra parte que el agua que ya ha ingresado le hace los servicios puedan ser conducidos como corresponde a través de una red masiva de cloacas para la ciudad Bueno, lo que principalmente empezamos a trabajar era la reutilización de los espacios que tenemos en Oncativo como el ferrocarril, los silos, las plazas que muchas veces no tienen un gran diseño y tampoco tiene tanta infraestructura para que la gente pueda estar en ellas, pasar tiempos entonces, en cuanto a las propuestas cuando nosotros las dividimos en tiempo serían las que estarían más a corto plazo o a mediano plazo, digamos para que eso pueda llegar a desarrollarse también cabe destacar que nuestra propuesta no es que nosotros seamos un grupo estable hacia el futuro sino invitar a la gente y a los profesionales, arquitectos que se quieran sumar al trabajo y la idea nuestra principal es llamar a concursos digamos, no es que sea un grupo estable sino que todo el tema que sea plazas, generar una escuela un espacio nuevo o todo lo que sea en cuanto a infraestructuras de arquitectura sea llamado a concursos para que todas podamos participar Yureka, esto está siendo una invitación directa a la gente de cualquier pensamiento político para que pueda formar parte, ¿no? Sí, la verdad que esto es lo que me llena de orgullo de este grupo de gente de profesionales que está trabajando es esta mirada, ¿no? Porque seguro que cualquiera hubiera pensado en un momento que estos son los primeros acomodados del equipo de trabajo de Ascorti al contrario por iniciativa de ellos y que es lo lógico en todos lados se llama concurso para las infraestructuras más grandes de nuestra localidad cosa que en 22 años no lo hemos visto y que, bueno me parece espectacular y muestra una parte de equipo de trabajo no solamente desde el partido radical sino que ellos como colegas o sea, le están abriendo las puertas a un montón de arquitectos o de ingenieros que están en un cativo para que todos tengan las mismas condiciones de trabajo en nuestra localidad Como propuesta importante para la ciudad es una transformación bastante generalizada de acuerdo a lo que escuchamos ¿existen las finanzas en el municipio para esto? La municipalidad educativa es muy rica entendemos que sí se puede perfectamente abordar este tipo de acciones y es más está buena la pregunta porque es interesante aclarar de que nosotros no venimos a patear ningún tablero ninguna mesa todo lo contrario lo que está bien de lo que se ha hecho hasta ahora es tratar de reforzarlo o continuarlo digo, doy un ejemplo el plan de vivienda de MUBI nos parece que es un logro que ya es parte del patrimonio político de la ciudad hay que continuarlo o reforzarlo y nos parece que bueno también tenemos ideas tenemos propuestas para entender la ciudad más como un todo más que una sumatoria de partes tal vez nos interesa más articular crear cosas en base a una idea un proyecto algo que pensamos que puede darse en el tiempo sostenido por una unión de cosas es un proyecto no sé cómo decirlo por ahí uno habla un poco difícil y no una sumatoria como un programa como quien va al supermercado y va viendo bueno en la góndola bueno ahora si me ocurre tal cosa mira la oferta que está por allá nos parece que la ciudad tiene que estar pensada en una totalidad hay espacios que consideramos de acuerdo a lo que los vecinos piden que deberían ser erradicados desde lo que es la parte urbana eso es factible en qué plazo se podría llegar a realizar si recién hablábamos de las redes o sea de los caños que van enterrados y eso tiene que ir finalmente a un lugar donde se los trata o se los descarga el agua de lluvia en algún lado o se lo trata en una planta actualmente inexistente de tratamiento de fluidos cloacales tu pregunta va creo apuntada a las sierritas de Honcativo a la cadena montañosa que tenemos hacia el noroeste y nosotros estamos pensando estamos trabajando sobre un proyecto de apropiación de una de estas parcelas nosotros decimos reelectos estas parcelas que han sobrado en la cercanía de la autopista que tiene una depresión un excavación un gran pozo que ha sido utilizado para construir precisamente la autopista en ese caso daría una gran capacidad para poder digamos proyectar en un futuro muy largo y transportar todo esto que se ha venido asentando como un relicto decimos nosotros como una vacancia acá al borde de la ciudad y poderlo tratar eficazmente o sea no solamente un enterratorio sino que la basura también es una oportunidad de generar riqueza y de poder aprovechar ese es el futuro todo lo que la ciudad va descargando o sea materiales oportunidades etcétera con relación a la forestación la ciudad de Uncativo se ha ido despoblando del árbol y el árbol no es solamente embellecedor no es un artefacto estético solamente sino que adecua al clima morigera da sombra baja la temperatura filtra el aire en una ciudad que está en medio de una pampa que permanentemente hay viento obviamente alguien decía un viejo docente de la facultad de arquitectura que la obra pública más barata y más eficiente es el arbolado ¿cómo nos vamos a poner arbolado si es una de las digamos facetas más amables que puede tener una política municipal el arbolado va a estar presente desde el primer día de mi parte muchas gracias muchas gracias achureca votalo asportivo temor achureca votalo asportivo temor no importa lo que digan yo te lo digo a vos seguridad, salud y vida mi vida ahora es tu decisión para la próxima miren incluso nos vemos aelia a a a a a ¡Gracias!